¡Despliegaos! ¡Prelampado, vamos! ¡Por ahí! ¡Buscarla! ¡Se... ¡De ella aquí! ¡Rakka! ¡Nova! ¡Sal! ¡De vuelo! ¡Rakka! 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 Hubo una época en la que humanos y simios convivieron juntos. Ahora es extraño ver siquiera humanos. Simios cazan a humanos. Esa es la ley. Pero la ley está mal. ¿Prefieres humana o simia? ¡Corre! ¡No! Juntos moriréis. Robó en mi aldea. Los encontraré. Los traeré a casa. Los salvaremos juntos. El planeta de los simios. El planeta de los simios. Un nuevo reino. Esta es la cuarta entrega de la saga que inició en el 2011 con el origen del planeta de los simios. César está en casa. Luego en el 2014 llega la segunda entrega. El amanecer del planeta de los simios. ¡No! Que dicho sea de paso. Considero que es la mejor de toda la saga. Y en el 2017 llega la tercera entrega de esta saga. La guerra del planeta de los simios. Y si perdemos. Será un planeta de apes. Desde el año 2017 no se había hablado ni de los simios ni del planeta. Hasta ahora, seis años después, que ha salido el nuevo trailer del planeta de los simios al cual le daremos videojelación. Así que sin más dilación, nos vamos con la videojelación del trailer de la nueva película del planeta de los simios. Un nuevo reino. Espero lo disfrutes. Cuando duermo, veo cosas extrañas. ¿Recuerdos? Recuerdos no. Cosas nuevas. Puedo ver todo. Eso no es... todo. Puedo ver todo. No. ¡Suscríbete! ¡Qué gran y maravilloso día! Bueno, siendo sincero, este trailer me ha parecido un poco flojo. La verdad es que esperaba mucho más de un trailer del Planeta de los Simios. Sí que es cierto que me emociona ver de nueva cuenta una película del Planeta de los Simios, pero este teaser no. Lamentablemente no llenó mis expectativas. Esperaba más de este nuevo trailer, pero lamentablemente se quedó corto. Sí que es cierto que es un primer trailer y que posiblemente conforme se vaya acercando la fecha de estreno, vamos a ir viendo más cosas y esto quizás eleve mi interés por esta película. Pero sí es cierto que si esta película se entrena hoy por este trailer, yo no iría a verla. Bueno, nada, esta ha sido mi videoración del trailer del Planeta de los Simios, aunque más que una videoración, esto fue una pequeña crítica de lo que fue este trailer. Muchísimas gracias por haber visto el video, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta mi contenido, por favor suscríbete a mi canal, dale like, comenta y comparte. Recuerda que también te puede hacer miembro del canal y así nos ayuda un poquito más a crear más contenido. Muchísimas gracias por estar en mi canal.